Por ahí debe andar, por ahí debe andar, bueno ya lo vamos a saludar bien. En fin, vamos uniendo primero los mascarones y le pedimos a la gente que por favor aplauda porque realmente el labor de armar esos mascarones es impresionante. No solamente el armado, flor, pluma por pluma, color por color, cartapesta por cartapesta, cañer la goma espuma, armarlo las formas, los colores, sino que también llevar esos armastones que pesan más de 100 kilos. Sí, es un trabajo realmente impresionante el que hacen los miembros de la comparsa Aymara para poder salir año tras año y además ser los ganadores de la mayor cantidad de premios, de primeros premios en este rubro. Aymara, cuantos años de historia en los cursos de la ciudad, una vez más acompañándonos. Además, otra cuestión en la que se destaca esta gran comparsa es que lleva un punto de ritual, al ritual de aquel hijo que busca defenderse, que busca de alguna manera defender la autonomía por un lado, entender la identidad y además que con el paso del tiempo, cuando hablamos de injustas y demás que el hombre fue haciendo, que no se pierda esta cultura, que no se pierda el espacio víctil y las raíces nuestras tampoco. No es nada, no es verdad. Bueno, les venimos a varios miembros de la coordinada del centro corporal a avanzar, por favor, así podamos ya recibir a los integrantes de la comparsa Aymara. Muy bien, ahí va avanzando Aymara. Un saludo a todo el semillero, mirá el semillero de Aymara. Ahora sí, justamente lo que tiene Aymara. En estos años, esto también ya está surgiendo de la generación y generación acompañando por todas las familias. Aymara nueva generación, los elementos de la naturaleza y sus seres. Tierra es mi cuerpo, agua es mi sangre, aire es mi aliento, mi cuerpo es mi espíritu. Bienvenidos a Aymara Nueva Federación. Esta es una comparsa que dice la tradicional, que en la época carnazalenda muestra nuestros orígenes y revive una cultura que no debe morir jamás. Aymara se presenta por la 15ª vez en este torsoro mozapedreño, este canto y fuerte los aplausos, sus modas de fruta hasta 25 años, que en el mundo se ha visto. No hay un rato, 25 años, no hay un rato, 25 años, no hay un rato, 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 no hay un rato. ¡Aymara! ¡Ayy! 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 Bueno, forman parte de la familia de los Aymara. Imposible no formar parte justamente de los Fox Shops. Desde el siglo XXIII, después de... Acá viene René. Acá viene René. Allá atrás. Y viene con los colores de la Argentina. Marija siempre René. Aymara, vamos con todo. Todos estos niños, ¿sabes lo que van a hacer cuando sean amantes? Toda la pasión de Aymara, siempre. Bueno, justamente Aymara Nueva Generación. Siempre comentan que es algo que se va transigiendo de generación en generación. Una vez que los chicos forman parte de la comparsa, no terminan nada. Y así sigue las generaciones siguientes. Y es por eso que Aymara crece, crece, y cada vez va demostrando que están presentes en los Fox Shops. De cada año, se les están los dos. Y veo que se les gusta también, ¿sabes? Con los mascarones que se despocan un montón. Ya los vamos a ver. Que estamos tomando momentos nada más. No por eso hoy están cumpliendo... ...sus familias. Familias enteras. Los caciques también. Marcando siempre. Cada escuadrón. Cada parte. Los brujos. Todos. Los acompañamos con las palmas, por supuesto. Por esos trajes increíbles que llevan y que se han de verdad esforzado mucho para poder realizarlos este año también. Vamos a aprovechar para contarle a la gente que viene de distintos puntos del país. Tucumán, Neuquén, Santiago del Estero, Santa Fe y un montón de otras provincias que hemos nombrado al principio del circuito. Sí. Que esto forma parte de nuestros orígenes. Estamos hablando de comparsas indígenas. Estamos hablando de una representación cultural que no puede faltar en los corzos de San Pedro de Pujuy. Y estos mascarones no solamente son una representación a la vista, sino que también en cada una de las imágenes tienen un símbolo. Tienen una identificación, tienen una representación. Y cada persona que lo ha armado durante todo este tiempo, que hace mucho trabajo, implica también mucho esfuerzo durante todo el circuito. Estamos hablando de más de 100 kilos, ¿no 10? 100 kilos encima. Que por ahí se van turnando y realmente es digno de destacar. Así que esperamos que el público acompañe con grandes aplausos porque realmente es un gran esfuerzo. Y en este caso estamos presenciando a la comparsa indígena Aymara. Acompañamos con las palmas a los mascarones. Increíble trabajo de los chicos de la comparsa indígena Aymara, nueva generación. Y así ya vamos viendo el final de la comparsa. Así es, Flor. Bueno, los últimos mascarones. Claro. Recordemos que casi siempre para el final, o mejor dicho para Carnaval Grande, aparecen los mascarones enormes. Que ocupan casi todo el circuito. Claro, y que en la zona del palco principal, que está justo al frente de la municipalidad, hacen el gran pasacazo donde los mascarones entran corriendo por el medio del circuito. Y hay que destacar que son más de 3 o 4 personas que están justamente llevando durante todo el circuito. Se van turnando un poco también. Y 11 cuadras llevando ese peso es mucho. Es un montón. Así que vamos a despedir a Aymara con un fuerte aplauso. Muchas gracias por estar un año más acompañándonos. Aymara, nueva generación. Una vez más. Así me gusta. Así me gusta. Que aplaudan. Que aplaudan para que la gente sepa que los están acompañando. Y ahora... ¡Suscríbete al canal!